En el marco del Quinto Encuentro Estatal de Inversión Pública 2014, entrevistamos a Guillermo Loza Marumoto, encargado del stand de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, quien nos habló de las ventajas de pertenecer a la organización, sobre todo en materia de capacitación. Bueno, prácticamente estamos invitando a los arquitectos e ingenieros de todo el Estado a que se afilen con nosotros. Le estamos ofreciendo lo que son algunos beneficios y servicios para lo que es, bueno, obviamente que les podemos ayudar para el desarrollo de la empresa. Vendrían siendo lo que son prácticamente tres instituciones principales, que sería el ICIC, sería el FIC y sería el ITC. Bueno, prácticamente lo que estamos ofreciendo son lo que son licenciaturas y maestrías, obviamente con un precio preferencial para lo que es los afiliados y los socios a la Cámara de la Industria de la Construcción. Prácticamente tenemos lo que son licenciaturas y maestrías. Estamos hablando de un promedio, por ejemplo, de que te puede costar una capacitación alrededor de 1.900 pesos o 2.000 pesos aproximadamente. Y a lo mejor siendo socio con nosotros, te estaría costando alrededor de unos 1.000 pesos. Y además estamos regalando lo que es una tarjeta a todos los socios con 3.000 pesos para bonificarlos. En cuestión de que si tú quieres mandar a capacitar a toda tu gente, estamos hablando de que si son 1.900 pesos más 1.000 pesos que le estamos cobrando a nosotros, estarías ahorrando de 10 personas tan solo ya son 9.000 pesos. Otro de los servicios que prestan es la asesoría y el respaldo a las empresas para realizar trámites y gestiones ante las instituciones públicas. Estamos implementando mucho el desarrollo de la empresa y queremos que la gente obviamente se sienta como cobijada por nosotros. Damos mucho a gestión, nosotros apoyamos mucho a las empresas, a lo mejor con alguna problemática que tengan con instituciones como el INSS, a lo mejor hasta con el gobierno. Nosotros damos como el respaldo a esas empresas, entonces queremos tener el mayor número de afiliados para así poderles brindar un mayor beneficio y un mayor, pues tener un poquito más de respaldo prácticamente. En el mismo evento, platicamos con el director general de Intel Vial, Eduardo de Quevedo, cuya empresa fabrica dispositivos para la señalización vial con materiales nuevos y diseños funcionales. Producen dos tipos de piezas diferentes, las delineadoras que definen espacios y las que se van a pisar como los topes. La intención es transitar de los materiales tradicionales a los funcionales. Lo mismo se pretende con la señalización vial en este caso, transitar de los materiales tradicionales como es el cemento y el acero a materiales plásticos más funcionales donde no pierdan el color, donde una señal sigue siendo señal porque la sigues viendo y no como por ejemplo en el caso de las boyas que se llegan a despintar y se quedan como elementos grises en la calle. En la noche, más del 70% de los mexicanos tenemos problema de vista. Entonces, son obstáculos que están atravesados ahí en la calle. Entonces, pues vamos tratando de hacer cosas más amables, más funcionales y que nos duren los colores, que el color sea de masa. Y pues buscamos dentro de las resinas que nosotros estamos manejando, son varias, buscamos que nos permanezcan bien todo lo que es, además del color, su composición química, física, mecánica y estructural del mismo material. Además, bueno, del diseño que pueda tener la pieza y la resistencia mecánica que deba de tener. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.